Dime tú qué hacen la combinación entre una cazadora de tesoros traumada por su niñez y una ex mercenaria que acaba de perderlo todo. Hacen la combinación perfecta para patear por culo de mil maneras. De esa forma se bajan a un ejército. Helicópteros. Un tren lleno de milicos y este bueno que se cree la última chupada del mango. Bueno el eje de la historia no te metas con ellas. Y esto fue Uncharted Lost Legacy en un minuto más o menos.